Hola, buenas tardes. Miren, estas pastillas se le vienen comprando a mi mamá hace 10 años, aproximadamente. Eso es por una imprudencia, subida secuela de una imprudencia de alguien que se pasó en un semáforo en rojo. Les cuento. Hace ya casi 10 años, mi mamá iba en Venezuela con Presidente Vázquez, con mi hermano, Santo Domingo Este. Y alguien, un joven, cruzó el semáforo en rojo y chocó a mi hermano, chocó a mi hermano que iba con mi mamá. El choque, gracias a Dios, no fue algo tan trágico. Pero, ¿qué pasa? Que la operación no la pudimos hacer de inmediato. Cuando el doctor nos dijo que lo que valía, yo no teníamos el dinero en ese momento y le pedimos al doctor. Le dijimos al doctor que se podía hacer. Dice el doctor, no, vamos a ponerle un yeso hasta que ustedes tengan el dinero. Gracias a Dios, su mamá no tiene nada en el cuerpo. O sea, no tiene secuela, gracias a Dios, de hemorragia, nada de eso. Ni siquiera golpe en la cabeza. O sea, solamente el pie, la fractura del pie. Y hay que operarlo. Bueno, nosotros dijimos, ay, está bien doctor, gracias a esto, lo otro. Cuando, al otro día, dice mi mamá que le pica mucho el pie. ¿Saben qué fue? Que el pie brotó, cuando se encontró con ese yeso, sufrió unas quemaduras. Se les retira el yeso. Entonces, dice el doctor que hay que darle un mes hasta que se cure esa quemadura. ¿Qué sucede? Que ustedes saben que al estar en el darío, viene y coge una bacteria. Otro mes más. Otro mes más de sufrimiento. Porque esa bacteria le estaba acá al comiendo a mi mamá la pierna. Luego vienen y lo operan. Cuando lo operan, le ponen otro yeso. Vuelve de nuevo y se le quema la pierna. Me y medio más. Pero no es nada mal, el tiempo le espera. El sufrimiento. El sufrimiento que ustedes, miren, no quieran ustedes imaginarse el sufrimiento que ha tenido mi mamá que aguantar. Una quemadura a sangre fría, sí, a quemarropa. No fue de que, que no, que un nacidito allí, no. Una cosa extremadamente grave. Está bien, se sana. Le dan de alta. Al tiempo, vuelve de nuevo la bacteria. De nuevo. Pero esa bacteria no se quedó ahí. Esa bacteria pasó a mis hijos también. Que esa es otra historia. A los tres. Pero al más pequeño fue la más grave. Entonces, ¿qué pasó? Esa bacteria no ha permitido que mi mamá se sane por completo la pierna. Y eso ha sido dolor, dolor, dolor. Mi mamá se les retiró las varillas, como corresponde. Y aún así. Y nosotros hacemos todo lo que el médico nos dice. Miren, agarren, tengan mucho cuidado, mucha higiene, todo. Mi mamá, sí, ella, tengo que reconocer, con un poco testaruda, que no le gusta estar en la casa sentada. Porque no le gusta hacer una mantenida y le gusta estar trabajando. Pero yo la entiendo. No es fácil estar sentado esperando que otro te resuelva o que otro te dé. Por más que uno quiera, hay cosas también que ella necesita. Y a mi mamá siempre le gusta ser independiente. Entonces, eso, esa mujer viene sufriendo por esa imprudencia. Y ese es el llamado que yo hago esta tarde, por favor. No es nada más que tú te pases en rojo y que a quién le importa a nadie lo que a mí me pase. No, es lo que yo le puedo ocasionar al otro. Es lo que yo le puedo ocasionar al otro. Así que, por favor, yo quisiera como que cada uno de nosotros, no solamente pensar en uno, pensar en el otro, en los problemas que le trae otra persona. Eso es lo que yo quisiera, como que me escucharan, como que me entendieran. Pasen todo buenas tardes y gracias.